Compraría un barco en tu ventana No hacemos palmas Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan mexicana Que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra El corazón donde tengo al ladito hay explosión Por la situación está perfecta en la ecuación Pero se diga ni me prestas atención La manito arriba dice No miraría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte y enloquezco por completo Que se centró del cosmos mi universo paralelo Te obligo a no gritarme que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Por cobardía o por qué hablas Y cuentas que en el amor nada, nada te falta Para Diego Sardin Bomba de tiempo es mi alma Que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra El corazón donde tengo al ladito hay explosión Por la situación está perfecta en la ecuación Pero se diga ni me prestas atención Y no cantan en casa ¿Qué me da igual tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte y enloquezco por completo Pero se centró del cosmos mi universo paralelo Te obligo a no gritarme que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Y eso, ahí para Benja con cariño Ante su papá Jero, para Lumia y su papá Tuerca Sentimiento, así suena a los inocentes Para todos los riantes Para todo el interior Continuamos bailando Sigue, 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 sigue Sigue el baile, sigue el baile, sigue el baile Ahí para Walter Toda la gente que viene allí también que siempre es alagante Para amigos Seba Y toda la gente de Megatoto Muchas gracias por decirnos Y armamos la fiesta en casa Porque esto suena y dice Así nomás A ver Bueno Ejepa Y ahora sí Se armó la fiesta Fiesta, 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 fiesta Lo canta Mario, dice No me importa lo que deje de mí Y busque su vida Que yo vivo la unida Ajá Que solo es una Y por tal momento El tiempo se acaba Y pa' atrás lo mira Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De todos los días Y síguelo Otra vez Y síguelo Ahí para el negro cubina Eba y agua puede ser Los mundos postinos en la discoteca Dice Eba y agua puede ser Los mundos postinos en la discoteca A bailar A bailar Esa Ritmo Ahora aguanta Toda la gente Barajeras Hasta la TTV Resistencia Con cariño Ahí para José Luis Para Jerez Del chiquita Y síguelo Y síguelo Reyes Y síguelo Y síguelo Beba y agua para ser Los mundos postinos en la discoteca Beba y agua para ser Los mundos postinos en la discoteca A bailar Reyes Suena, suena, suena Los Inocentes En vivo Hay baralloña en el coche, hay chile Para que seguimos Sigue en vivo, sigue en vivo A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Continuamos nomás Sigue el sentimiento, sigue el sabor Vámonos nomás Amigo Rodri Toda la gente del exclusivo de Los Inocentes Con cariño La gente cerante, baratito, pucheta, lisi Toda la gente del 16 Cuando estabas junto a ti Esa Nuestra luz Era celestial Para Macher y el San Antonio Que más podía pedir Me encontré La felicidad Sin aviso Nuestro paraíso Nos dejó Y ahora No recuerdo Me hace sobra el corazón Ay, para que pico Se cumple un mes Que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste renunciar a quererte Y como duele Y como duele Y como duele Yo te pienso en ti En lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido Amarte Para perderte Y me duele Como duele Y me duele Y me duele Y me duele Y me duele Ritmo Con sabor Mueva, mueva Y mueva, mueva Mueva, mueva Ahí va la palma Las palmas Ahí va la flover Con la gente La dos 37 Con sabor Para José Gabriel Más en los temitas Entonces Al estilo Corrito Santafecino Ahí la mano Es mejor Guitarrita de corriente Caribeño A todos ustedes A ver cómo sale Suena y dice así ¡Bona! ¡Opa! Cumbia y vena mejor Y sentimiento Para jipi de los perros Sí ¡Epa! Para que aprendan ¡Opa! Dice No, no volverás Lo comprendo ahora Ya no cruzarás La puerta de mi casa sola No, no volverás Como lo hiciste un tiempo Ahora puedo ver Que entre nosotros dos Yo ya no soy todo Y dice Porque él y yo Somos tan diferentes Con él tendrás amor Un razonado amor Tranquilo y conveniente Porque él y yo Somos distinta gente No tengo que ofrecer Más que la realidad De ser amante siempre ¡Epa! ¡Opa! ¡Sí, sí, sí! ¡Ritmo! ¡Opa! ¡Venta, venta, ritmo! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Así suenan los inocentes en vivo! Una tipa Una tipa rapaz ¿Cómo te gustamos? Esa tipa Vino a consolarte Un poco de amor francés No muerte, muerte Su lengua no No es sincera Pero no le gusta oírla Dice Tú quieres si quieres más Sí Y ya no la haigatuzas Rodrí Es una copa De lo mejor Cuando se ríe Esa Esa ¡Venta, venta, venta, venta! Ahí para Camila Y Rodrí Mis hermanos Y dice Esa es una linda ración Con un defecto Con uno, dos Es un hotel Que se mezcla solo Viene si quiere más Y ya no la haigatuzas Y ya no la haigatuzas Al pico Es una copa De lo mejor Cuando se ríe Y eso ríe Se ríe Todo sabor Y así nos vamos Hacemos de vida más Entonces Muchas gracias A toda la provisión De Corrientes Cumbia Y por la invitación Nuevamente Ahora sí nos vamos Agradecido A toda la familia Que está mirando A todos Para ahí nos podemos Mandar saludos Y que saludo especial Para todos Muchas gracias Por el aguante Así nos vamos Con esto que suena Y esto dice así A ver ¿Qué más quieres de mí? Siga todo de mí Le di mi cariño Le di mi confianza Le di mi calor Todas las panitas arriba ¿Qué más quieres de mí? Le di mi cariño Le di mi cariño Por tan solo un minuto Por tan solo un poquito De tu gran pasión Y sé Y sé Y sé Y todo para qué Y todo para qué Para qué tanto amor Para que ilusionaste Para que enamoraste Mi corazón Y todo para qué Y todo para qué Si el final Yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz Para el amigo Juan Carlos Salido ¡Sala! ¡Sala gente! ¡Mira Toto! Muchas gracias Al amigo Víctor Y toda su familia también Así nos vamos Gracias Será hasta la próxima Gracias, gracias, gracias Yo le bendiga a todos Hasta la próxima Gracias Hasta la próxima